Ha llegado el momento de recibir a Nora Dacier Bedoya y su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos a Aquí Entre Nos. Les recuerdo el correo bugavision.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entre Nos. Seguimos nosotros los ciudadanos de bien a merced de los delincuentes, con robos, con atracos, con robos a residencias, robos a personas. Entonces, no sabemos ya qué hacer. Realmente necesitamos que la policía, por favor, nos colabore en ciertos sectores de la ciudad donde está muy, muy pegado el robo a todo lo que se encuentra en ciudadanos, casas, motos. Bueno, eso definitivamente estamos a merced de los delincuentes, señores. Oiga, cambiemos de tema. Los habitantes de la Merced. La semana pasada observamos videos que nos mandaron de gente que estaba limpiando los muros porque realmente demasiados vándalos rayando muros, haciendo afiches, haciendo cantidad de cosas. Bueno, volvieron el parque una exetera. Entonces, los mismos ciudadanos trataban de limpiar estos muros. Y ahora, si no, miren las imágenes. Resulta que esto sí me parece como el colmo a mí. A mí me parece el colmo aquí Entre Nos. ¿Cómo es posible que una administración, por el hecho de que se va a ir, oiga, no recoja todo lo que fue el alumbrado navideño, sí, muy bonito y todo, pero, señores, había que recoger lo del alumbrado navideño, había que... O si ya nos íbamos a dejar delegaciones para que recogieran todo lo que tenía que ver con el alumbrado navideño. Los habitantes están quitando de los árboles los alumbrados navideños. Y esto pasa en el Parque Biosaludable La Merced. Y si usted se va por la calle Cuarta, entre Sexta y Séptima, por ahí por la Hexa, igual, están la cantidad de cables de lo que fue el alumbrado navideño. Porque no, no, señores, como que no nos interesó. Ya nos fuimos y ¿qué pasó? No, señores, había que dejar algo para que ese alumbrado... De pronto sirve para otro sector, no para el mismo sector, pero de pronto sirve para otro sector de la ciudad, pero pareció que no le importó a nadie dejar estos alumbrados en nuestra ciudad. Oiga, sigamos con temas de ciudad. Esta carrera 13 entre Sexta y Séptima sigue en los árboles supremamente grandes. Es una ciudad que tiene qué destino, no sé qué, que nosotros somos ciudad religiosa por excelencia, pero a veces nos olvidamos de eso. Estos árboles están supremamente frondosos y estamos frente a la administración municipal. ¿O será que estamos esperando? Un saludo a Eduardo Cano, que se recupere pronto para que pronto venga y nos colabore en esto, porque parece ser que tampoco. Hay demasiado árbol frondoso y no hay quien le ponga la mano, señores. Y por último, sigue esperando ayuda de quienes tengan buen corazón, nuestra amiga Yaneth Bedoya. Ya conocemos a Yaneth, ella muy, muy alegre, muy contenta. Ahora está pasando por una situación muy delicada en su salud y está esperando en la calle Cuarta entre 12 y 13 a ver si la gente de buen corazón que le colabore para ella tener una mejor calidad de vida. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com y aquí tendrá cabida. Y queramos nuestra ciudad, que vamos a cumplir 450 años. No se nos olvide. Chao, chao.